Aprovechando la celebración del Día de las Madres, Galilea Montijo comparte un par de fotografías al lado de su hijo, Mateo, agradeciendo quien fue el que le dio la dicha de convertirse en madre hace ya doce años, desatando todo tipo de reacciones. —¡Qué bendición y privilegio es ser tu mamá! —escribió Galilea en el emotivo mensaje. Lo que ha llamado la atención de todos es lo mucho que ha crecido el hijo de la conductora de hoy, pues es todo un jovencito. Mateo Reina Montijo, nombre del adolescente, es casi del tamaño de su madre en estatura y comparte algunas similitudes físicas con ella como nariz, labios y muchos comentan que hasta en la forma de las cejas, aunque también tiene un gran parecido a su padre, Fernando Reina Iglesias. Los comentarios positivos no se hicieron esperar para Galilea Montijo y su hijo Mateo, par de hermosuras, amor del bueno, el amor más grande, qué grande y guapo Mateo, qué dulce y bondadosa mirada. El 23 de marzo del 2012 nació Mateo, siendo el primer hijo de Galilea Montijo y el único hasta el momento. Recientemente, la famosa ha externado sus ganas de convertirse en madre de nueva cuenta, pero está en busca de las alternativas para lograrlo.